Música 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 hasta allá? hasta Tijuana de Tijuana no le quiero premio medalla de participación mañana la voy a traer en la calle voy a sacarla en el segundo lugar pero con lo mismo en el esquema vamos a operar el otro medio por la altura que sube por la caída o la altura en la altura la turma el otro medio mi la turma la turma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!